En la habitación 200 del piso 2 del Hospital Regional del Magdalena Medio permanecen postrados a una cama Nataliel Rodríguez y Francisco Izaza, dos adultos mayores que necesitan con urgencia ser remitidos a una clínica de mayor nivel para ser operados, uno de ellos una cirugía a corazón abierto y el otro un problema renal. El primer paciente es el paciente Ataniel Rodríguez, que es un paciente que ocurre con una enfermedad renal crónica en fase 5, estadio 5, que amerita terapia de reemplazo renal. Ese riesgo que puede ocurrir y eso nos origina un sangrado muy abundante que puede comprometer la vida. Francisco Izaza, que es un paciente que cursó con un síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo de miocardio. El paciente fue estudiado con enzimas, las cuales dieron positivo para un infarto agudo de miocardio. Se realizó un procedimiento que consiste en un cateterismo cardíaco, el cual ya se está realizando aquí en la institución. Francisco lleva más de 15 días esperando para que su caso sea atendido, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta por parte de su EPS. Yo tengo en disalud, pero no sé qué pasará allá. Allá es lo que saben, que es lo que pasa, que no salen con nada, que no trabajan. La mujer me ha puesto la tutela, puso tutela y nada tampoco. Según el director científico del Hospital Regional, en total son 17 los pacientes que en estos momentos están en trámite de remisión a otro nivel de atención y las EPS no tienen red de servicio. Muchos de ellos que tienen tutela de sacato, las cuales no se han hecho efectivas. Hay casos de más de un mes y otros graves que comprometen la vida de estas personas. Al día de hoy tenemos 17 casos de pacientes que están en proceso de remisión. La dificultad para el hospital siempre es que las salidas a un nivel superior de atención o otra especialidad que nosotros no contamos con ella, se nos dificulta por la que las EPS, la gran mayoría no tienen contratos con EPS en otro municipio o con otro nivel de atención. O sea, la red de servicios de ellas es muy escasa. Las EPS que mejor tienen servicios son, en este caso es la nueva EPS, que hace poco montó contrato con el ISABU y le están recibiendo a los pacientes en Florida Blanca. El llamado que hace el hospital es a las entidades de control y a la EPS para que se apersonen de esta situación, porque limita la atención de otros pacientes que llegan al hospital.